¿Qué es la economía ganadora? La economía ganadora cambió a través del cambio de la genética. Venimos en años de superación genética a nivel mundial, en Argentina somos líderes de esa evolución genética en la raza que trabajamos. Y por lo tanto ese cambio genético fue seleccionado de animales superiores que seguramente recibieron una alimentación superior, a partir del cual de ellos extraemos las gametas, espermatozoides u óvulos y generamos esos nuevos bovinos. Esos bovinos vienen con una carga genética superior que requieren nutrientes superiores. Entonces no podemos pretender cargarle el combustible común a una camioneta de nueva generación. Que eso se lo agradezco al Coco Mattioli que fue quien me prestó esa diapositiva. ¿Qué es el error que vos ves que se comete normalmente y que no se llegue a expresar esa genética? Sí, está bueno. Ambiente llamando a alimentación, manejo, gente, clima, medio ambiente y demás. Sí, yo creo que más que un error es una necesidad de cambio cultural. Adaptando a esta nueva genética, a estos nuevos regímenes nutricionales, creo que se deben escribir algunos libros nuevos sobre requerimientos de genética superior en campos no de pampa húmeda, a donde nos toca desempeñarnos a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? No es el error, sino el cambio cultural, que te decía. Lo que pasa es que nosotros generalmente en nuestras regiones, en los campos que me... Sobre todo en los que voy por primera vez, me encuentro que usan formas de trabajo, además de las dietas, de pampa húmeda. Pero de repente estamos en zonas marginales o áridas, donde necesitamos sí o sí o sí cambiar los requerimientos nutricionales. Acá en los retoños, bueno, gracias a Leo y a todo el equipo de los retoños, trabajo hace unos cuantos años. Acá les realizo la preparación de los toros, trabajamos sobre parte de la hembra, yo trabajo desde la parte de nutrición sobre parte de la hembra, venimos tratando de incorporar distintas categorías y sobre los destetes que van a ser los futuros animales de remate y de planteleros. Este año se reingresó a las pistas con una muy buena actuación, donde también trabajo en la preparación de esos animales para pista. Conta un poco esto de esta forma que tenés de ver, de que si el animal está pasado en grasa, tampoco es como que se pueda reproducir bien, claro, esto de los problemas de fertilidad. Sí, un temón, es una lucha. Mira, los animales gordos no sirven para reproducirse, machos y hembras. Nosotros cuidamos, bueno, estuvimos en la recorrida y se pudo ver, a mí me gusta el animal muy voluminoso, muy expresivo, ver ese potencial genético pero sin engrasamiento. Esa es la parte dificultosa o desafiante de la nutrición. Nosotros, si tenemos un animal de muy buena masa muscular, viste que a primer impacto parecen gordos, pero después lo ven moverse sueltos y marcan su tono muscular y no tienen grasa o una pequeña grasa en la coladura y no tienen el pecho cargado de grasa. Eso a mí me da la tranquilidad que ese animal no está ni sobrecargado de grasa a él en sus tejidos, que no le hice gastar plata además al productor, pero sobre todo como se trata de reproductores, que la calidad seminal o los óvulos que va a dar esa hembra van a ser fértiles. Por supuesto, esta charla que vos tuviste acá está disponible para cualquier persona que la quiera ver, te la pueden pedir a vos, pueden hablar. Para que la gente conozca, un número de teléfono, una cosa de Instagram, para que se puedan comunicar con vos si les interesa esta forma de plantear la producción. Bueno, muchas gracias. Sí, con todo gusto. Es un placer poder compartir y colaborar en los resultados ganaderos de nuestro país. Mi teléfono personal es 342-610-0708 y Instagram, el mío es arroba franciscojwalker y el de la firma de mi fábrica es arroba profilpremium y nada más. Arroba profilpremium. Te estaba por decir un punto con puntada. Yo me formulo la dieta con las materias primas que tenemos acá en el campo, todo lo que esté más cercano, cuidando los costos sobre todo de flete o de negociación de sus productos. En mi fábrica les preparo las premezclas que están diseñadas para estos animales, para este campo, para este clima, para este ambiente y con esta calidad de agua de bebida, que si bien no tienen tantas sales, las aguas de acá están alrededor de un gramo, 1,2 gramos, tienen muy altos sulfatos, que eso nos genera una carencia secundaria de cobre que se pudo ver en algunos animales que todavía no están comiendo ración, cómo queda ese pelo cobrizo. Entonces, el cobre participa en más de 2.000 procesos metabólicos. Entonces, sabiendo eso, sí o sí tenemos que ajustar las cosas a medida de acá para que los resultados puedan ser los potenciales y esos aumentos de peso con animales tan sanos y tan saludables.